Música 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 Ey Juan Puchica pues Espérame pues Ay que no quiere mi ayuda pues Bien Espérate Ya Juan espérate que no corras No se quito parado Música Música No hombre que me ayude Música Música La tuza La tuza mágica No ahorita no ando la tuza mágica Tengo que ir a comprarla primero Y la compro Ah no hombre que me tengo que ir A un puesto que ayuda a un señor Que ese señor Dieciocho vieja Dieciocho Tres termina en la casa Y malas termina por fuera Y fácil Y a cuantos lo da? Bueno yo para amigos mio no se por cuanto me lo puede regalar Pero bien yo siento que algunos me. Yo creo que de gratis me lo puede regalar Ah Yo siento si de gratis si de gratis me lo puede dar a mi vamos pues pero usted se va a quedar cabalito ahí en el portón y yo voy a entrar adentro a hacer negocio y que tal después yo quiero este conseguir no porque el polvito a mi me lo va a dar no Juanito vamos pues Juanito espereme está rápido camina Juan ya si orale hombre Juanito tiene unos perros bravos pero en este aspecto yo creo que lo voy a echar adelante a usted yo en el portón no voy a quedar váse para adelante aquí adelante en la cocina jocontera alante del portón queda de verdad chucho aquí queda de que para allá de que para allá yo solo entran ya los y que no me dejo que en el portón no el portón le digo yo la jocotillo y el portón hay que ver voy a platicar con el señor aquí y 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 no mami, yo lo voy a buscar para que caiga se han burlado de usted? ya han burlado de usted a este aqui le traigo el remedio a sus problemas la sabiduría para sus hijas, para sus hijas asi porque de seguro van a tener un par de chimpayate y de seguro van a tener hasta hijas ay que bonito seria mmmm, aqui le tenemos una mujer donde? dos mujeres ahhh ah si lo quería dejarla sinvergüenza buenas tardes buenas tardes descarado como se atrevió a hacer la fuerza de mi hija yo no yo no, como le burlo de mi hija nadie se va a burlar yo no, yo no que? que? encárela, encárela que no muy pobrecito como atrevió a besar a la niña no, no, no a mi familia se respeta si, yo, yo, yo yo se y usted por que besó a la niña pues? por que la merecen de la fuerza de sinvergüenza? ay esta yo no defiendo ay esta amigo de el yo soy en parte del hermano casi por que defiende a este pues? por que se ande burlando de mi hija? pues si es una niña decente ay dios una mujer lo esta poniendo ay 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 la piel la piel la hija no tiene que burlar ningún hombre la hija a veces que ella voy a besarle a mi hija ya hambrecito y diga a sus hijos parecele bien como le va a tener miedo a una mujer sin vergüenza a 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